Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Había pregrabado en el directo de esta mañana este anuncio de mantenimiento Pero no me ha gustado como ha quedado, así que como quiero traer un buen contenido de calidad a Youtube O eso espero, por lo menos lo intento Voy a volver a grabarlo, que no me cuesta absolutamente nada, 10-15 minutitos y ya estaría Pero también os pediría un poco de apoyo, de verdad gente, sé que es algo que no suelo pedir Lo suelo decir al final de los vídeos, que si os gusta el vídeo lo compartáis, le deis like, os suscribáis y todo lo demás Pero de verdad gente, que si os gusta el contenido que hago, si os divierte, si os parece buena información Los vídeos de información, los vídeos de teorías, los vídeos de guías y cosas por el estilo, de verdad No cuesta absolutamente nada, suscríbete al canal, comparte el vídeo con tus amigos y dale un pedazo de like Así como, bueno, también déjame un comentario abajo diciéndome yo que sé, guapo o cosas por el estilo Así que gente, de verdad, que se agradece muchísimo Y sin más, vamos a empezar con el anuncio de mantenimiento Un mantenimiento el cual nos vuelve a atraer dos héroes Porque ya sabéis que bueno, estamos, os hemos leído y hemos leído que no queréis héroes tan de seguido Pero es que dos héroes cada semana tampoco es tanto, no, yo creo que tampoco es una locura ¿Cuándo parará esta carrera de Global, gente? Pues yo espero que dentro de no mucho, ya lo iremos viendo más adelante Pero tengo una teoría también al respecto sobre esto Aunque bueno, creo que esta teoría está bastante, bastante normalizada Creo que todo el mundo piensa lo mismo Pero es posible que os traiga un vídeo aparte hablando sobre esto ¿Cuándo parará esto de sacarnos dos héroes por semana? Ya lo iremos viendo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae actualización Que es el capítulo 14, gracias al cual conseguiremos 30 diamantitos Aparte de las recompensas típicas de cada uno de los capítulos Bueno, de los eventos, ¿no? Aquí estoy viendo estos 30 diamantitos del capítulo 14 que terminaremos de conseguir Y bueno, también conseguiremos las típicas recompensas que estéis viendo por aquí Estamos viendo diamantes, estamos viendo tickets de parte 2 Bastante contentos, así que Perfecto, nuevas recompensas que saldremos de duda mañana De qué es lo que nos traen Dos nuevos personajes, Gergetto y Ludociel Que trae la nueva mecánica Las gracias Las gracias, me hacen... joder, es que soy súper infantil No puedo evitar que me haga risa No lo puedo evitar Pero bueno, las gracias que son pasivas Que se activan, valga la redundancia, cuando el personaje está de Link O por lo menos eso es lo que recuerdo Me da un poco de rabia Que tengas que sacar un personaje para usarlo de Link O sea, que su principal objetivo sea usarlo de Link Creo que Ludociel en sí es buen personaje Hasta donde tengo entendido Tienes que ser bastante pay to win O que lo tienes que tener muy bien cuidado Del palo de tener todas las skins De tenerlo muy bien equipado Que si no sé qué Que si el UR Que si el engraving y demás Para que sea potente Pero me parece interesante ¿Qué queréis que os diga? El tema de las mecánicas de... Extras a lo que estamos acostumbrados al jugar Los mandamientos Las gracias La verdad es que me gusta un montón Y espero que sigan implementándolo en futuros personajes Lo que más me gusta es que por norma general Tienen que ver con el lore Y eso es algo que Que a pesar de que a mí el lore de Nanatsu no estáis ahí No me impresione No me apasione Pues que yo respeto y me encanta Que los juegos tengan cuidado con las cartas que van sacando Así que muy bien Tenemos aquí la nueva mecánica No recomendaría tirar a Ludociel Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera Y luego tendríamos el nuevo modo de juego El Brawl La Camorra En el cual es un modo de juego PvP De automático Si es un PvP auto Lo veremos un poquito más abajo No está muy bien explicado a mi gusto En esta actualización Sobre todo para la gente que no Que no haya jugado en la JP Yo sé que habrá gente que ha jugado en la JP Y sabe perfectamente como va este modo de juego Pero yo no tengo ni idea Y para mí, una persona que sabe como funciona el juego Pero que se está leyendo esta información Yo por lo menos voy bastante perdido En fin, lo veremos un poquito más adelante E intentaré daros la información Por lo menos como yo la voy entendiendo Dos nuevos seres Como os habéis mencionado Gergeto La hermana de De nuestro querido amigo Glox Y también Ludociel Que entiendo que por esto Aparecerá uno de los eventos Que veremos un poquito más abajo Más abajo, perdón Y aquí tendríamos el evento relacionado con El Brawl Go the Supply Storage Que realmente No sé exactamente Cómo va a funcionar Pero por lo visto Vamos a poder elegir Una de estas recompensas Y conseguirla ¿Cómo? No lo sé Tampoco han dado muchísima información al respecto Aquí estamos viendo La celebración Del lanzamiento de la Brawl De la No me va a salir De la camorra En el cual tendremos regalitos Tenemos lo del Go the Supply Storage Que no sé exactamente Cómo vamos a poder conseguir estos recursos Yo entiendo que podremos elegir uno de ellos Y lo podremos conseguir A lo mejor es como El evento este de Kof Que tenías que elegir un ítem Y coger No lo sé No tengo ni idea Cómo será La verdad Esto Que no tengo muy claro Qué es lo que es La verdad Vuelve Gloxinia A la Coin Shop Bueno Vuelve Gloxinia Vuelven las skins de Gloxinia A la Coin Shop Entiendo que está relacionado Con el hecho de que sale su hermanita ¿Era su hermana o su novia? No lo sé No tengo ni idea Da igual No me importa Vuelven a la Coin Shop Así que podréis conseguir las skins Si ya habéis conseguido a Gloxinia Hubo muchísimas quejas al respecto De Oye es que no podemos conseguir la skin Si no tenemos al personaje Es cierto De hecho Va a seguir siendo así Pero Ahora por lo menos Podéis conseguir a Glox En los banners De parte 2 Y de hadas Así que bueno Si por lo que sea No teníais a ninguna Glox A ningún Glox Perdón Y lo podéis conseguir ahora Pues podéis conseguir también Las skins Cosa que se agradece Aparte también tendremos un evento Para aumentar Las monedas de amistad Que vamos a conseguir Y también el típico evento Para romper equipamientos Y que nos den más recursos Bastante agradecido Aparte tendremos Una nueva encuesta Una nueva encuesta La cual vamos a votar Por los héroes más populares De 2020 Obviamente Dentro de esos héroes No estarán Ni los personajes de collab Ni los personajes de festival Tendremos que votar Si que estarán Los personajes de coin shop De hecho Estáis viendo Justo en la imagen De por aquí A nuestro querido amigo El estarosa verde Y será el típico banner Que imagino Que tendrá unos raids De locos Y que tendrá Una muy buena posibilidad De conseguir a esos héroes Pero que es el típico Baiteito de cara A oye Gastados los diamantes Que se acercan Varios festivals Así que gastadlos De igual manera Pues bueno Puede ser interesante Seguramente esté Derieri Seguramente estén Todos los personajes Que están aquí Así que bueno Tendremos que votar De momento no se sabe Cómo vamos a tener que votar No sé si será por el foro O dentro del propio juego Imagino que habrá una noticia Dentro del propio juego Pero bueno Lo iremos viendo ¿No gente? Nuevos disfraces O nuevos trajes Para los héroes Tenemos dos de cada Dos para Ludociel Y dos para Gergeto Tampoco le vamos a dar Muchas más voltas Y vamos con el nuevo Contenido de PvP La camorra Será desbloqueado A partir del capítulo 152 Y tendremos acceso A la camorra Directamente Desde aquí Aquí aparecerá El nuevo modo de juego Que será la camorra Y tendremos que jugar ¿Qué es la camorra? Básicamente conseguiremos Medallas de camorra Por pelear En las batallas Y esas medallas de camorra Las podremos canjear En una tienda En función de nuestro tier ¿Cómo iremos subiendo de tier? Pues según pone por aquí Que esto es algo Que no me ha gustado muy mucho Pone que derrota A alguien que tenga Un mayor rank que tú Para conseguir rankear Hacia arriba Como subir de rango Imagino que no será Del todo así Imagino que tú Simplemente por ir jugando Pues irás subiendo de rango Y tendrás acceso A distintas tiendas Las tiendas Pues están bastante bien Tenemos cosas interesantes No os voy a mentir Las tiendas Que más me gustan Son las que están más abajo No sé Porque las tiendas de Challenger Que te pongan Sí, cofres o R Los puedes conseguir bastante Y materiales de demonio Pues qué quieres que te diga Yo creo que los de abajo Están bastante más interesantes Que si materiales De mejora de skins Que si colgantes SSR Bastante agradecido Pero bueno Como estáis viendo por aquí Vamos a desbloquear Acceso a una tienda superior Conforme vayamos consiguiendo Cosas de las tiendas inferiores Y es que por gastar O por comprar 20 ítems Desbloquearemos una tienda En la cual podremos comprar 3 diamantes Que se abrirá Cuando desbloqueemos El Warrior Tier Cuando compremos 40 cosas Y tengamos el El Victor Tier O Warrior Eh, wait Porque esto está al revés No entiendo nada O sea, Warrior Está en medio Pero se desbloquea con 20 Y Victor Está Victor Está en En el principio Pero se desbloquea con 40 No lo entiendo No sé si será una imagen De Un fallo de la imagen O algo por el estilo Un fallo de traducción O de colocación Sin más Pero básicamente Como os mencionaba Desbloquearemos una tienda En la cual podremos Comprar diamantes Podremos comprar Pues bueno 15 diamantes Que no está de todo mal Y no sé Cuando se irá reseteando O cuantas veces Tendremos acceso a esta tienda Para ir comprando esto Al fin y al cabo Se traducen más diamantes De una forma free to play Así que perfecto Cuando compramos esos 7 diamantes La tienda se resetea Y entiendo que podríamos Continuar y continuar y continuar Las vidas de la De la camorra Son limitadas Podemos jugar hasta un máximo De 3 veces al día O por lo menos es lo que he entendido Por aquí podéis Registrar un héroe En 3 equipos Que esto Entiendo que Podemos tener 3 equipos Y que esos equipos Se van a pelear de forma automática Y esos equipos Según Lo podemos hacer O sea Según lo estoy leyendo por aquí Se pueden hacer Un total de 3 veces al día ¿Por qué? No lo sé Pero bueno Ya estaría Una vez Tus equipos estén hechos Dicen que tienes que Re-registrarlos Para reflejar Cualquier tipo de cambio En las stats De equipamiento Cuando lo subes de nivel Y cosas por el estilo Así que sin más Las batallas se harán en auto Y los ganadores serán determinados A un mejor de 3 Cuando ganes 3 partidas Pues serás el ganador Y ya estaría Insisto Gana alguien que tenga Más rank que tú Para hacer rank up Conseguirás brawl coins Y una vez al día Conseguirás esta cosita Esta cosita La cual te va a permitir Conseguir uno de estos ítems ¿Qué queréis que os diga? Me duele Me duele porque me van a salir libros Y me van a salir colgantes SR Que de momento No les voy a hacer mucho asco Pero espero que no ocurra mucho La verdad Porque prefiero colgantes SSR Que voy bastante canino Las recompensas así están bien Y en general es un nuevo modo de juego En el cual vamos a conseguir Más recursos Diamantes Y cositas Así que se agradece Cuidado con esto Insisto Lo veremos mañana Cuando lo pruebe Porque no lo he podido probar Pone que si tú estás O vas a llegar Incluso si has conseguido El primer puesto Conseguirás las recompensas Del segundo puesto Si reclamas las recompensas Cuando estás el segundo Así que mucho cuidado ¿Vale? Mucho cuidado con eso Insisto Lo veremos mañana No tengo mucha idea De cómo va a funcionar Pero tener mucho cuidado Cuando rellenes una barra Conseguirás este ítem Y ya está Una vez al día Ya está ¿Cuántas veces lo vamos a poder hacer? No lo sé Insisto Saldremos de dudas mañana Por otro lado Te pondrán algunos teams Algunos equipos Recomendados Para algunas Stages de historia Cosa que se agradece Para los jugadores nuevos Para la gente como nosotros Que ya tenemos la historia 100% pasada Y que en sí Tampoco se nos ha complicado En exceso Pues no hay nada interesante Pero para los jugadores nuevos Se agradece bastante Mejora de calidad de vida Que esto es una completa locura Vamos a poder utilizar Junkers Para rerolear La stat principal Que sabéis La stat principal De los equipamientos Que como sabréis Hasta el día de hoy Solo se podía cambiar Con diamantes Por ejemplo Este ítem Que mejoré en su día No sé por qué Y que chinchún Porque chinchún Porque 489 de 520 Me vais a decir Por qué narices He subido esta mierda ¿Quién tiene este equipamiento? De King Menuda basura Pues cogeré mañana Y le tiraré unos cuantos Junkers aquí A ver si suena la flauta Y a lo mejor a 520 no sube Pero a 500 510 Pues con suerte Con unos cuantos Junkers Cambiará Así que perfecto Cosa que está bastante bien Y lo dejaríamos por aquí Porque nos pasamos con lo siguiente Que sería Mejora de los skip tickets Ya sabéis que desde hace un tiempo Hay mucha gente Que se quejó en su día Con la mejora De los skip tickets El hecho de poder gastar Más skip tickets de golpe También implementaron El hecho de que Cada vez que hagas una run Técnicamente Con el skip ticket Hostia puta No Hagáis Haced como que no habéis visto esto ¿Vale? Podéis Conseguir Bueno Vais viendo lo que vais consiguiendo ¿No? Que esto no está del todo mal Ojo Colgantes SR Muy gracias Uno más Ojo Vale perfecto Normalmente no me sale nada Es que es grabar en vídeo Y la verdad es que me sale todo bien Pero bueno Esto no pasará más Bueno si pasará Pero directamente Te darán un pequeño resumen Al final de todo Tú tendrás acceso a este menú Pero no tendrás que aguantar el Pim 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 Que es bastante incómodo La verdad Así que sin más Podréis ver que es lo que habéis conseguido En cada run Que no es que sea interesante Pero podéis verlo Sin ningún tipo de problema Y ya estaría No hay mucho más que mencionar Lo mismo con cualquier cosa En la que gastéis skip tickets Así que Dadle caña Gastad vuestros skip tickets Que yo tengo bastante La verdad Aparecen Nuevos engravings Para Ludociel Y para Gergeto Obviamente Y nuestro querido amigo El señor Drole Pasa a formar parte De los tickets De parte 1 Y de parte 2 Perdón Los tickets de parte 2 Y también de los tickets De raza De gigante Recordad Que estamos acostumbrados A que últimamente Solo nos salgan los Los tickets de De raza Pero de De hadas De demonios y demás Pero no Este es de Este es de gigantes Así que mucho cuidado Con los tickets de gigantes Me los podría haber estado guardando Como estoy haciendo con los de hadas Pero como soy subnormal Pues no he hecho tal cosa Así que nada Gente Este es el vídeo de hoy Este es el vídeo de anuncio De mantenimiento Cositas bastante interesantes De nuevo Dos héroes Pues que queréis que os diga gente Si es que no paran No paran Me dicen que van a parar Pero no paran Nos mienten en la cara Nada más Tendréis un vídeo próximamente Hablando sobre cuando Creo que parará esto Y nada más Como os he mencionado al principio Dadle un pedazo de like al vídeo Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sin Negros Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!